Microsoft apuesta por la educación y presentó a Windows 10 S. El pasado 2 de mayo, Microsoft presentó un nuevo concepto de dispositivos y software orientados a la educación. La idea claramente es ser la competencia de las Chromebooks de Google, las cuales en mercados como el estadounidense tienen buenos resultados. Microsoft Education es todo un concepto y se dio reflejado en la presentación de la Surfer Laptop como un notebook de bajo costo con hardware simple y el nuevo sistema operativo Windows 10 S. La idea principal es enfocar esta versión ligera de Windows 100% al mercado educativo con máquinas que no superarían los 189 dólares, es decir, unos 125.000 pesos chilenos. Windows 10 S estará disponible a partir del verano en Norteamérica y Microsoft lanzará una versión completa de aplicaciones de Office en la Windows Store, aparte de las que ya están, para que puedan ser utilizadas en el nuevo sistema operativo. De todas maneras, la compañía confirmó que solo las apps que estén en dicha tienda de aplicaciones pueden ser utilizadas con este sistema operativo. Noticias de tecnología, innovación y más, siempre en omageek.net. Chao.